Estamos ante una situación de emergencia social, de epidemia, usemos el concepto que queramos, pero estamos ante una situación de alerta absoluta. Los casos de violencia que generan la ciudad de Valencia, no es una excepción la ciudad de Valencia respecto del resto del Estado, también es eso que quiero que quede claro, están siendo realmente espectaculares, desgraciadamente espectaculares. La situación de violencia de género en la ciudad de Valencia es un ataque a la democracia inusitado, es un ataque a las bases fundamentales de la democracia, a la libertad y a la igualdad de más de la mitad de la población de la ciudad de Valencia que se ve en situación de sufrir violencia contra ellas. Evidentemente no toda la violencia es del mismo grado, pero hay muchos tipos de violencia que sufren las mujeres.